bueno amigos, comenzamos una vez más aqui, ya por terminar esto por cuantito que sí nos vamos a tirar de un pequeño cero ya... oh... whatever ya llegó a... ya se vamo... ya llegó a cerrar eso para hacer el toque se le va a pasar el toque se le va a tomar ahí este ahorita se le va a tener el toque y ya me va a dar la otra así va a tener este y ya más suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pienso que los que están a cargo de eso ya no se dan abasto a todo lo que existe en nuestra comunidad Y pues ya que nosotros tuvimos a bien y tuvimos una oportunidad ahí pues lo estamos haciendo para ver si hacemos algo bonito Ahí está Roma también echándole ganas ya con todo el material, corriente ¿Ahorita qué vas a hacer ahí? A cambiar el disco Cambiar el disco, muy chiquito Si porque mira, hay que desconectarlo siempre Si va Mira listo porque si en eso no lo desconectas ¿Te puede sobar va? No, no te sobar, si eso puede arrancar el motor y boom Ajá Solito vos te haces droga Ah si No pues eso es una muy buena recomendación Desconectarlo después volverlo a conectar porque no vaya a ser de que Y hay que usar lente también pero yo uso la máscara en vez de lente Si va Si va Entonces ahí está, ve el Romario echando ya que es que él sabe un poco de eso Yo creo que ese ha sido su trabajo de hacer A ver hasta dónde llegamos nosotros con él Primeramente ya se termina eso y ya estuvo Ya con eso terminamos nosotros para que Ya van a terminar ya Ya van a terminar Ya estuvo Hoy entra Y ya está Nosotros osnos nos podíamos decir aquí está donde es que las precisamente Nos están viendo, que le hago, nos están viendo Eh Estamos conmigo, estamos con nosotros Estamos trabajando No no Yo estaba llegando a otro Romario para que si fuera mucho jugo lino, no jugo De alguna u otra manera Yo soldar sinceramente no puedo Así como un profesional Como bien saben Para mí me está aprendiendo El electro se queda pegado Pero de poco en poco vamos a ir aprendiendo Bueno yo soy una persona De esas que me debe estar Ayudo en algo Que se va a pasar por mí Que se va a pasar martillo O algo así Yo voy viendo que movimiento hago Es bueno aprender un poquito de todo Porque sinceramente Si uno no puede hacer nada Pues solo estar pagando No es bueno Porque no hay dinero Sinceramente No hay dinero Estarlo desgastando De verdad Los demás se fueron A hacer otras cosas Ya Ya si anda vendiendo chichitos Maynard anda ayudándole al papá Y darle a la mamá Que está dentro de la casa Y yo creo que él fue a lavar ropa También que se me va a lavar ropa A ver 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 Y pues yo como bien saben Yo estoy trabajando Con un día En unos carcelitos Con un don que me da trabajo Tras mi cabrón Medio día Y medio día Ahí para grabar A modo de que Algún día Probablemente Mucha gente dice Que YouTube paga Pero Quien sabe Algo así Por el estilo Para que podamos mantener Por el momento Lo hacemos En todo corazón Lo hacemos Con el propósito De que algún día Podamos ganar Algunos centavitos En la vida Para tener una vida Más cómoda divina De verdad En todos los centavos Es cierto Que es algo Muy bonito Y me gusta también Andar Grabando videos Con el chat Con el video 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 Que es También El minor Y todo eso Es que hemos sido Personas que Nos gusta andar Molestando Después de trabajo Vamos a jugar Ahí algo Vamos a tomarnos Sin agua Humildemente Todo con humildad Trabajar Después Echarnos Un agua Ahí Si se puede Si no se puede Pues mi modo Porque a veces No tanca El dinero Y pues Como le hicimos Ahí estamos Entonces Vamos a A ver Cuando ya vaya A poner La puerta El pedacito De como se llama La puerta Romario Y pues Ahí estamos Siempre Muchas gracias A ustedes También que nos ven Y pues Gracias a Dios Vamos para arriba Y esperamos llegar A más Gracias amigo Ahí cortamos este Y ahorita Solo vamos a meter Lo que es La lata Sin medio Componemos Le ponemos un refuerzo Ahí Y se acabó La mera uva Así que ¿Cuánto vas ahí Botas? Seis Seis Bueno amigos Este Ajá Aquí vas a parar El video Boris me va a ayudar A meterlo en la talla Porque estoy solo yo Para poder Trabajar bien Exacto Ahí le vamos a echar ganas Si porque si no ayudo Yo tampoco No está bueno Ahí estamos entonces Muchas gracias Hola amigos Aquí estamos Una vez más Ya por terminar Lo que estábamos haciendo En los videos anteriores Y hasta ahorita Ya como pueden ver Ya la puerta La puerta está casi Este ya Aquí nos está Nuestro compañero Minor Tenemos aquí Al otro ayudante También que está A la orden Ya terminamos El pedazo Que está allá Ahora Estamos Ya por terminar Este otro pedazo Ya que Sinceramente No es Esto no No nos los están pagando No sinceramente No estamos trabajando Prácticamente Estamos trabajando Sin sueldo aquí Porque estamos Haciendo una obra De caridad Para nuestra comunidad El salón comunal Allá tenemos también Lo que es El centro de salud Pero ahí sí El centro de salud Es muy serviciable Para toda la comunidad Está un poquito mejor Que el salón Ya que A lo mejor Estamos en el abandono Mata palabras Pero ya que A nosotros Se nos da la oportunidad De hacerlo Pues con todo gusto Nosotros decimos Gracias A Video Chapin A Los Chapin Que Gracias a Dios A estos dos canales Nosotros Tomamos en cuenta Muchas cosas De esto Nosotros quisiéramos Ayudar a muchas personas A muchas cosas A hacer algo Por nuestra comunidad Y por mucha gente Pero sinceramente No O sea Sinceramente Carecemos De mucha necesidad Económica Y no lo podemos Hacer Porque Por lo mismo No hay el suficiente Dinero para hacerlo Pero gracias a Dios Aquí estamos Haciendo esto Es poco Es una obra Muy chiquita Muy chiquita Pero de todo corazón Yo pienso Que es algo Muy bueno Ahí pueden ver Darte cuenta Ustedes Ahí están Las puntadas Que ya Nuestro amigo Romario Lo hizo Ya Ahí están Ya Echándole Las puntadas Las últimas puntadas Que la puerta Va a dar La diferencia Que hay En lo que ya se hizo De primero Y lo que ahora Nos tocamos Haciendo Pues ahí Como pueden ver Ahí Le estamos echando La mano a Romario También Alcanzarle cositas Pasarle electro Aprender a soldar También Porque Yo quisiera También Aprender a soldar Y lo voy A lograr Ahí estamos Entonces amigos Muchas gracias A ustedes Que nos ven De diferente Parte del país Y pues Que les digo De que Muchas gracias Les agradecemos Incondicionalmente El apoyo Que ustedes nos dan Tal como económico Y Pagar su internet Para que nos puedan ver Agradecemos Eso Nosotros Lo que ustedes Hacen con nosotros Ya casi Vamos a terminar ¿Va Roma? Ya voy Ya casi Ya casi Vamos a terminar Aquí Ya nos llevamos Unas horas Ahí trabajando Se ve poquito Pero sinceramente Llevo Gran proceso Eso Pero Gracias a todas Aquelas personas Que nos siguen Que nos ven Ya que nosotros Nos vamos A conocer Mucho Lugares Y vamos A conocer Aldeas Municipios Los ríos Lo que tiene Nuestro país Guatemala Lo lindo Y hermoso Que tiene Nuestro país De Guatemala Muchas gracias A diferentes partes Del mundo Que nos ven Mucha gente Nos ven Desde Rusia España Desde Estados Unidos Que nos ven Más Canadá Nos ven De El Salvador Nos ven De Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Brasil Bendiciones Para ustedes Que nos ven Por allá Muchas gracias Por ello Y pues Ahí nos vamos A dar cuenta Como está Por dentro Ya está quedando Excelentísimo Es algo muy especial Que hicimos Hasta hoy Aquí pueden Darse en cuenta Ahí está Lo que ya Pusimos Ya Las soldaduras Y todo Ya está Romario Soldando La otra puerta Aquí está Toda la corriente Que va Hacia allá Una vuelta Panorámica Aquí Este es el salón Comunal De nuestra De El Jabalí Para servirle Al pueblo Aquí tenemos Ya la puerta Amigos Y amigas Están Los dos Pejecitos Ahí tenemos El ¿Cómo se le llama Esto? Ahí tenemos Como el motorcito De la soldadura El material Ahí está Tirado Aquí tenemos También Una No es Todas las Que corta Este Todo eso Y pues Nos sobró Este pedazo De lata A ver Que pasará Con ello Y pues Les decimos Muchas gracias A ustedes A mí Que se ve Porque sinceramente Si ustedes No nos vieran Nosotros Tampoco Podemos Seguir Grabando Si ustedes No nos toman La tarea En vernos Nuestros videos Videochaping Y alochaping Ahí estamos Amigos Muchas gracias Por vernos Allá está Gerson También Juntando La basura Está haciendo Una obra De caridad Nuestro amigo Gerson Y pues Ahí está Juntando La basura En su lugar Electron Ahí estamos Aquí tenemos Aquí tenemos Un pedazo De deteriorado También Yo creo Que lo vamos A soldar Más enseguida Ya que Sobró Un pedazo De lata Y lo vamos Medio A arreglar Porque arreglarlo Completito Se nos van Gastos Sinceramente Y no tenemos Lo suficiente Para lograrlo Aquí estamos Amigos Entonces Les digo Muchas gracias Ahí estamos Siempre A la orden Para servirle a Dios Y a ustedes Ahí estamos Entonces Romo Llegamos Otro 6 minutos Ok Así va a quedar Muchas gracias Así va a quedar Gracias Sobre por venir Ya terminamos Para otro día Terminamos Solo nos falta Que salgan Los puntos Ahí Ahí nomás Finalizamos Gracias Sobre Finalizamos Aquí Con esta serie De videos Del salón Ahí Gracias a Dios Ya vamos A terminar Y ya quedó Más o menos El salón Otra vez Ya no pueden Entrar Ahí sin llave Muchas gracias Entonces Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Señoras y señores Nos vemos